Bien, esto sucedía ayer en Venezuela, en estos comicios, en estos procesos electorales presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, dio, proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto con más del 51% de los votos. En medio de toda esta situación, también hay que hablar de lo que ha sucedido con la oposición y con el fiscal general de Venezuela, William Tareb, William Saab, quien acusó a la líder opositora, estamos hablando de María Corina Machado, también a Leopoldo López, de sabotaje, de un supuesto ataque contra el sistema de transmisión de los datos del Consejo Nacional Electoral. De hecho, también se decía que esta era la razón por la cual se había extendido tanto para poder conocer los resultados, cuando la mayoría de los centros electorales cerraron directamente a las 6 de la tarde. La mayoría de los centros electorales, algunos, por supuesto, se extendieron un poco más porque así lo determinaban las personas que allí estaban. Es decir, lo que se manejaba era, si a las 18 todavía había persona en las filas, entonces las mesas no podían ser cerradas. Ahora, al anuncio de que el Ministerio Público abrió una investigación, el fiscal añadió que revelaría quienes están presuntamente involucrados en el ataque. Y mencionó que el funcionario que fue orquestado por Lester Toledo involucra tanto a María Corina Machado como a Leopoldo López, quien está ya en el exilio. Vamos a escuchar directamente al fiscal de Venezuela, Tareb William Saab, y esto decía. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo. Tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. En esta rueda de prensa que concedía el fiscal general de Venezuela hoy, lunes 29 de julio, decía que esto estaba ahorcastado desde Macedonia del Norte. Que esto fue lo que ralentizó el conteo y que el objetivo, según el fiscal, era alterar los resultados que se darían por parte del Consejo Nacional Electoral. Así está la situación en Venezuela hoy. Gracias. 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 Gracias.